Alex Rodríguez debutó el fin de semana en el fútbol de Costa Rica. El guardameta del municipal Pérez Celedón ya tuvo su primer contacto con los delanteros ticos, a los cuales califica como muy peligrosos. Hay que tener mucho cuidado con los delanteros de Costa Rica, porque en cualquier momento y en cualquier posición de la cancha sacan remate, y uno siempre tiene que estar bien atento. Son jugadores bastante polivalentes y van bien de cabezas, bien por abajo, ya no hay ese típico nueve que es toco con los pies y que solamente espera el centro. Las diferencias con el fútbol panameño son amplias, dice el espigado guardameta. Hay bastante diferencias, primero las canchas, el biotipo también, y el fútbol de acá de Costa Rica es bastante rápido, se juega siempre hacia adelante y siempre se trata de salir con pelota dominada. Luego del primer partido, cuando los guerreros del sur cayeron en los últimos minutos frente a la liga, el canalero recibió el apoyo de sus compañeros. Nada, que tranquilo, que van a venir mejores momentos, que lo que pasó los últimos tres, cuatro, cinco minutos de ese juego no iba a valorizar todo el trabajo que habíamos hecho durante todo el partido, y que vendrán mejores momentos y mejores partidos. Este panameño tendrá su segunda aparición el fin de semana contra la Universidad de Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!